Es la noche, es de luna y de la fe, y allá monte hasta Villa Arrea, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción y animar. Que la canta María, al querer de un ángel, María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Que conocía a ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palmas y pandambos, la fue enreando, le trastornó el corazón. Y en las playas de Isla, se perdieron los ojos, donde ropa y ropa, besó su boca y se entregó. Ay, María es la portuguesa, desde allá monte hasta el faro, se huye este favo por las cadenas. Donde debe vino amargo, donde canta con tristeza, porque sus ojos cerraron. Por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan tus ojos. Fado, porque me falta tu boca. Fado, porque se fue por el río. Fado, porque se fue con la sombra. Dicen que fue el tequiaro de un marinero, razón de su padecer, que una noche en los barcos del contrabando, palangostino se fue. Y en la sombra del río, un disparo sonó. Y de aquel sufrimiento, nació el lamento de esta canción. María la portuguesa, Desde allá monte hasta el faro, se huye este favo por las tabernas. Donde debe vino amargo, donde canta con tristeza, porque sus ojos cerraron. Por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan tus ojos. Fado, porque me falta tu boca. Fado, porque se fue por el río. Fado, porque se fue con la sombra. Fado, porque se fue con la sombra. Fado, porque se fue con la sombra. ¡Gracias!